No es necesario encuesta, ya que sabes cuál es el siguiente, y para este, ocuparé los marcatextos estabilo, lo destapo y a pintar. Ya verás cómo los usaré, y nuevamente usaré mis colores. Dibujaré encima del marcador para darle un increíble efecto, y con esta técnica, el coloreado es más fácil. Después de horas de dibujo en los cuatro estilos, así quedó.